¡Ey! ¿Qué lo vienes? ¿Cómo estáis? Aquí el Sr. X comentando un nuevo episodio de Minecraft en Karmaland donde hoy, como veis, pues tenemos muchísima basurilla del episodio anterior que estuvimos rompiendo tumbas me dediqué a ser un sepulturero y bueno, evitamos así que hubiera spawns de zombies, creepers y demás cuidado porque se ha hecho de noche y tenemos que dormir rápidamente antes de que empiecen a aparecer enemigos de la mazmorra ahora lo que vamos a hacer es vaciar toda esta basurilla que tenemos aquí, tenemos cosas útiles y cosas no útiles que por cierto, tenía varias sillas de montar que encontré rompiendo tumbas pero como estaba comentando, no me di cuenta durante el gameplay y bueno, y en ese episodio anterior pues hemos perdido algunas sillas pero no importa porque tengo esta y bueno, ya iremos consiguiendo más sillas, no os preocupéis por eso y lo primero del episodio de ahora sería encontrar la zona donde tenemos a Kerubin bueno, no, de hecho no voy a buscar ni la zona me voy a hacer un cofre por aquí, espérate, espérate la mochila de crafteo no la tengo por aquí, por lo tanto tengo que hacer una mesa de craftear tal cual y demás y hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos bueno, pues ya tenemos la mesita de crafteo y la voy a poner por aquí porque yo la carne podrida no la quiero y con esta mesita de crafteo vamos a hacer, espérate vamos a hacer esto aquí y esto aquí, vale, muy bien y la mesita de crafteo la ponemos aquí por ejemplo y aquí vamos a hacer un cofre, un cofre que necesito más de esto, más de esto, más de esto que hacemos así y me pillo el cofrecito, lo ponemos aquí, lo vamos aquí y aquí mismo, aquí mismo con esas cosas y bueno, ahí vamos a ir dejando pues todo lo que no queremos que es esto, 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 no, espera, esto sí por si las mocas esto, 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 bueno, vamos a organizarlo bien esto, 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 y esto, y esto, y esto, sí bueno, mira, la pala me la voy a llevar porque igual me salen bloques de arena cuando entre la mazmorra a ver, ya tenemos el cofre lleno y yo, bueno, pues voy bien armado, de rompibilidad, tal, tal, tal encantamientos en la armadura, el collar, verás el collar, los anillos y los guantes vale, muy bien, bolas de nieve necesitamos poner bolas de nieve digamos, digamos que voy a poner las bolas de nieve aquí aquí, ¿por qué? porque sencillamente, espera, aquí, aquí, y aquí, aquí, y aquí, vale por si acaso tengo, me salen muñecos enemigos de estos que, 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 no sé cómo se llaman, los blazers creo que se llaman que, con bolas de nieve en teoría, puedes acabar con ellos, vale es de día, acabamos de dormir hace nada, así que vamos a entrar y vamos a intentar la épica ¡vamos! aquí, de momento, debería de no haber nadie puesto que, en episodios anteriores la oscuridad se aproxima ¡uh! cuidado en teoría, por aquí, acabamos con los, los enemigos que había y no debería de haber enemigos al entrar vale, muy bien por aquí tenemos esto, vale perfecto no sé cómo no he pillado en el episodio anterior vamos por la, vamos a ir por la derecha, venga a ver ¿qué tenemos aquí? espera ¡uh! el primer enemigo ¡uh! ¡vamos! ¡vamos! venga ¿qué pasa? vale, 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 vale así me gusta, espera ¡toma! 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 ¡vamos! ¡vamos! detrás no tengo nadie, ¿no? vale, perfecto eh, perdonadme si hacemos muchas pausas en este episodio, eh porque sin duda luego se hacen muy largos y yo sé que vosotros ¡eh! ¡epa! espera, 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 espera ¡ay, madre mía, que me equivoco! venga, 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 chaval venga, chaval no sé cómo un zombie puede darme tanta caña ¡vamos, vamos, 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 vamos! está claro que con la espada se me da mejor ¡vamos, vamos, 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 vamos! experiencia aquí por un tubo ¡vamos! a ver a ver, eh necesito antorsear esto porque no veo nada ¡uh! se han spameado, se han spameado ¡uh! cuidado, vamos, 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 vamos eso es vamos a ver ¡ay! ¡ay! que cojo el pollo ¡toma! ¡toma! ¡vamos! yo quiero coger estas flechas hay veces que te dejan cogerla y hay veces que no o sea, eso no lo entiendo pero bueno ¡en tu cabeza! vamos con la espada vamos con la espada y vamos a intentar romper los spawns venga, uno por uno aunque sea porque luego me vengo arriba me emociono venga, va, va rompemos, rompemos los spawns vamos, venga, con el pico mismo venga, no venga, con la espada lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar de posición la espada esta verás lo voy a hacer más rápido porque si no sería un lío tremendo trememundo vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos el piquito, con el piquito ¡uh! ¡toma ya! dos spawns menos, eh dos spawns menos vamos, vamos, vamos vamos, vamos no, y al final me dio a ver, ¿a dónde pasa el agujero? venga, va ¡comemos! si me sale mucha peña lo que voy a hacer es comerme la manzana de diamante con lo cual me dará mucha más potencia, energía, velocidad y todo lo necesario para acabar con esta ¡eh! un cofre vale, 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 vale perfecto, perfecto, perfecto perfecto os voy a meter un arcazo verás ¡toma! para eso tenemos esto, ¿no? hombre, que nunca uso el arco y vosotros diréis señor X te has currado el arco para nada pues mira, aquí estamos vale, 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 vale bueno chicos tengo que deciros y agradeceros mucho, mucho, mucho que muchos de vosotros me estéis ayudando en en la forma de jugar en los servidores puesto que no tenía ni idea de cómo jugar vale, vale, vale chaval, tú déjame vamos a ver ¿sabéis lo que me pasa? o sea vais a reíros pero me equivoco con los controles de juegos como por ejemplo el Dugit Light o el Far Cry que estás con la con un arma de mano una, puede ser una pistola ametralladora y demás y bueno si se te acerca un personaje un enemigo cuerpo a cuerpo le das a la F por ejemplo y le metes un machetazo y te lo cargas o sea, le das un puño y te lo cargas y aquí en el Minecraft voy con la espada y voy con la mente en darle a la F para cargarme los cuerpo a cuerpo o con el arco voy con el arco y estoy con la mentalidad de darle a la F para cargarme los cuerpo a cuerpo o sea una idea de pinza increíble vale rompemos este spawn rompemos este otro spawn vale, perfecto madre mía lo voy a romper todo chaval chaval chaval, chaval mira chiquitín mira chiquitín vamos, vamos, vamos ven aquí, ven aquí ven aquí chiquitín ven aquí chiquitín ay, que salen dos cabeza vale, vale rompemos ahí venga, va va, va este, este arquero mira, este arquero le voy a dar su propia medicina toma vamos vamos vale eh, piquito spawn vale, vale, vale vale, vale a ver, ¿de dónde salen los zombies por atrás? yo no me lo explico por aquí arriba vienen zombies pero no sé de dónde la verdad a ver, esta cabecita vale, fuera ya estamos, macho espera, espera, espera que estoy envenenado ¿comemos? ¿se nos quitaría el veneno, no? no, no se nos quita el veneno tarda lo suyo vale, vamos a por él vamos a por él vamos a por él vamos a por él vale, perfecto vale, perfecto vale, perfecto vale, perfecto vale, perfecto vamos, vamos, vamos pilla pillaste vale, pillaste pilla tío, pilla, pilla pilla tío, pilla, pilla vale, vale venga, vamos, vamos, vamos vamos, vamos tú pilla tú, 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 tú tú, tú, tú pilla, 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 pilla pilla, 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 pilla vamos a ver no hay spawn por ahí no, vale avanzamos aquí hay spawn vamos vamos vamos, vamos vamos, vamos Tío, 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 tío Venga, va, venga, ya estamos, ya estamos, ya estamos Venga, va Voy a intentar controlar mejor lo que es el mouse Para que vosotros no os mareéis al ver el vídeo Porque diréis, madre mía, el señor X Cómo se le pide la pinza manejando los controles Voy a intentar romper esto ¡Uy, like a vos! ¡Vamos! Vamos, 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 arqueros, arañas Perdón por esos movimientos de mouse, eh Me pongo nerviosito, vamos, 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 vamos Por aquí nada Por allí hay más spawns Me la voy a jugar, eh Me la estoy jugando, de hecho, sin mirar las paredes Vale, spawn fuera Por ahí nada más Vale, tú pillas, tú pillas, tú pillas, tú pillas Spawn fuera, venga, va Y aquí, bueno, bueno, bueno Cómo baja esto para abajo, eh, esto no tiene límite Demasiado, demasiado, demasiado Para el body, vamos a por ese Esperate, vamos a coger el arco No, espera, comida primero Vosotros diréis, señor X Que el pollo retiene mucha comida No hace falta, no hace falta que te lo comas Teniendo solamente un muslito de pollo De hambre Pero es que, claro, si de repente me salen muchos zombies En esta mazmorra y muchos enemigos Eh, pillo Entonces, como no quiero pillar Bueno, chicos, pues voy a Mientras hago todo esto y voy eliminando enemigos Vale, va, eh ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! Espérate, espérate Vamos, vamos, vamos Venga, me vas a envenenar tú, ¿de qué? Bueno, eh Como decía, vamos a hacer una pequeña pausa Mientras voy encontrando más A ver, esta Bueno, esta zona Vale Vamos a coger las cosas de esta zona Vale, esto no me interesa Esta sí me interesa La he visto por ahí en vídeos En YouTube ¡Uy! Para murciélagos Vale, nada No pasa nada Tranquilos Vale, esto qué es Stargate Esto me interesa Los láticos no El oro sí El diamante sí Y el casco tampoco Vale, eh Esto me puede interesar El oro sí El hierro Mira, no me interesa mucho Pero lo pongo ahí Si luego si no me lo quiero Me lo quito La piedra musgosa Me interesa mucho Porque la Os voy a decir una cosa La piedra musgosa A ver Esta piedra no es Como la otra piedra musgosa Que yo me he encontrado Que le quitas el musgo Y te sirve para Para Ahora mismo lo vamos a ver Verás A ver A ver No No te lo da No te lo da No Bueno Me la Me la voy a quitar Creo que tengo piedra musgosa De esta Me la voy a quitar Espera Vale, perfecto Vale, perfecto Por cierto Voy a tirar basurilla Voy a tirar basurilla Porque si no luego Se nos pira la pinza Vale Infradrillos Tampoco los quiero La roca tampoco La carne podrida No Esto no Y la roca de araña Si que lo quiero Bueno Hacemos la pausa Bueno, bueno, bueno Sillitas Madre mía Sillitas Everywhere En este cofre Perfecto Vamos para arriba Vamos para arriba Vale, vale Ese camino ya está hecho Quitamos la antorchita esta Y quitamos esta Y quitamos esta Y ahora Voy a coger Voy a tomar El camino Hacia A ver El camino central Ese camino me puede interesar Vamos a ver Que hay por aquí Espera La espadita Por si acaso Por si acaso El cuerpo a cuerpo Es lo más principal Vale Piquito Rompemos Esto Rompemos Esto Rompemos Esto Rompemos Esto y rompemos Esto y rompemos Esto Vale Chabalote 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 Venga Vamos Vamos A ver Súper interesante Vale Perfecto Esto me lo voy a pillar El lápiz lazuli Mucho más importante Que la tela de araña Que tengo mucha O sea Tengo para dar Y mandar Bueno 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 Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado A ver Por atrás no viene nadie No vale Perfecto Espérate Voy a poner iluminado Espera Espera Lingotes de oro Me los llevo Me los llevo Vale Perfecto Vamos a poner aquí Las antorchitas Para saber que Vengo por aquí A ver Vale Ponemos Aquí Y ponemos aquí Vale Muy bien Bueno Vamos a avanzar aquí A ver A ver Que nos encontramos Aquí hace falta arco Aquí hace falta arco Como se han colado Increíble A ver Aquí detrás No vale Arquito Vale Y me lo cargo Y me lo cargo Y me lo cargo Chaval Que pilles Los esqueletos son bastante duros Para las flechas Para las flechas Son bastante duros A ver Bajamos Chaval Me voy a avanzar Hacia allí Eh No sé si no voy a poder Es que igual no puedo ¿Sabes? Me encargo El cerdito Vale A ver Cuidado Cuidado Porque No quiero pillar ¿Eh? Vamos 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 Me voy a comer Me voy a comer la manzana Vale 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 Venga ¿Quién hay por aquí? Venga Este Pilla 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 Vale Vale Piquito Rompemos Spawn Rompemos Spawn Rompemos Spawn Rompemos Spawn Spawn Rompemos Spawn Vale Perfecto Uhhh Que hay aquí Madre mía Vamos a poner un bloque O algo Porque si no me voy a caer Lo estoy viendo venir Vamos a poner un bloque En un fradrillo de estos Vale Perfecto Perfecto Ponemos antorchitas Porque no veo nada Ahí Simétrico Vamos Que tontería Poner Bueno Con estas dos antorchitas Ya no creo que haga falta Poner más Vale Cogemos Esto Cogemos esto Y bajamos por aquí A ver que nos encontramos Uuuu Madre mía Madre mía Gatos Gatos Los odio Odio los gatos Odio los gatos Que están de moda Vamos Vamos Cuidado que puede haber aquí trampas Madre mía Más gatos A ver Spawn Fuera Vale Fuera gatos Aquí hay gatos Cuidado Ay Vamos 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 Fuera gatos Fuera gatos Fuera gatos Fuera gatos Fuera gatos Espada 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 Vamos 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 Madre mía Lobos y todo Lobos zombies Vamos 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 Madre mía Vamos Hago una pequeña pausa Eh Hago una pequeña pausa Bueno chicos Pues Ya estamos en la zona de los enderman Y Voy a intentar que pille Voy a intentar que pille Pero bueno Este tío es Muy chungo de matar con el material que tengo yo Eh Vamos a ver si soy capaz Bueno Eh No se puede Bueno si se puede pero Eh No me lo facilitan Vamos 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 Si es que no me hacéis nada Si es que no me hacéis nada Venga 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 Escondeos Que sois unos cobardes Vamos 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 Venga Venga Si es que no me podéis hacer nada No podéis hacer nada Vamos Vamos Eso es todo lo que podéis hacer Eso es todo Bueno 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 Si sabéis como se matan los enderman de una forma más sencilla Pues me encantaría que me lo dijerais Porque bueno Esto es Bueno Jugársela un poco Jugársela un poco O jugársela mucho Vamos 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 Que voy a matar a todos Vamos Que los mata a todos Vamos Lo he intentado con el arco Pero tampoco me Tampoco me Me es efectivo Vale Uno ha pillado Me pillo el ojo Me pillo el ojo Me pillo el ojo Me pillo el ojo ¿Cómo me lo puedo pillar con esto? Eh ¿Cómo me lo puedo pillar? Eh Vale Lo he cogido Lo he cogido Vamos 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 Tú también pillas Tú también pillas Yo no pillo Yo no pillo Chaval Bueno A no ser que la armadura la pierda Vale, va bien Madre mía Que armadura tengo Poderosa Vamos 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 Mira, mira Está temblando ya Está temblando ya de miedo Toma, toma Toma, toma 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 Esta espada le falta un poco de rapidez Noto que la otra espada es más rápida Vamos 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 Eres mío Eres mío A ver Mira este Mira este Vamos Vamos Sal de tu guarida Sal de tu guarida Vamos 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 Mira, mira Mira, mira Vamos a pillar Vas a pillar Me da hasta peñita Fíjate lo que te digo Vale, vale, vale Vale, vale Estos dos Bueno, no sé si los Enderman estos Se están spameando aquí o no Igual me viene bien para Para conseguir muchos ojos de Ender De estos Perlas de Ender Como se diga Vamos, vamos Vamos Vale Aquí parece ser que no hay Gran cosa más Vale, vale Corremos por aquí Vale, vale Venga, venid aquí Venga, venga Si vais a venir a mí No hace falta ni que yo me mueva Venga Venga, venid Creo que se están spameando Lo que no sé Es de qué manera Bueno, yo me voy a comer El pollito Pim pam pum Pongo los pasitos Y con la espada Bueno, la espada de oro Tiene Tiene Hombre, se regenera Cada 20 segundos Entonces Gracias al anillo De la pilazuri Muchas gracias chicos Por las recomendaciones Y bueno Pues yo creo que aquí podemos Ir terminando el episodio De una forma muy épica ¿No? Puesto que bueno Yo no voy a pillar De momento Con estos hombres Y ya hemos conseguido Pues bastantes materiales La verdad Que los podría A ver, vienen a mí Vienen a mí No, se están quietos Podría ir metiendo Voy a ir metiendo materiales Por aquí Materiales muy importantes Muy importantes Vale, vale, vale No, este no Este lo dejo aquí Este si lo quito Voy a quitar esto Voy a quitar esto Esto, voy a quitar Esto, voy a quitar Esto, esto Esto y esto Y esto Y esto Y esto también lo quito Vale Muy bien Ya podemos seguir Cogiendo más cositas Y yo creo Que estos tíos Se están spameando O sea Se están Lo que no sé Es de qué forma Y con qué Con qué Tipo de De material O de Tipo De objetos Se están Spameando No, no No veo Upa Aquí hay aquí Chaval A ver Chiquito Por favor Chiquito Upa Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora sí Me voy a tirar un poco La pista Ahora sí Esto sí que me hacen La puñeta Las cabecitas estas De esqueletos Vale, vale, vale Venga, venga Venga Enderman afuera Bueno chicos Pues aquí vamos Dejando el episodio Para que no se nos haga Muy largo Que ya bastante tiempo Ya llevo grabando Aquí lo voy dejando En el que no me apetece Ya que a ser bonita De hecho de un nuevo reto Y recordar Dejar un me gusta Y compartirlo Con un buen amigo Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Nos vemos En el próximo episodio No perdáis Chocalad Espérate Que yo la voy a chocar De una manera muy épica Vale, vale Y dos Y dos un segundito Enderman Y dos un segundito Venga, venga Venga, vale Venga No me vais a dejar de pedirme Sí, me dejan de pedir A ver Con los enderman De fondo Aquí, aquí, aquí Bueno chicos Pues lo he dicho Espera, espera Espera Tú déjame despedirme Vamos, vamos, vamos De hecho Mira Me voy a despedir bien Y aquí sí que me despido chicos Hasta la próxima No faltéis Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Nos vemos Chocalad Chalabó 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 Gracias.